Estamos absolutamente entusiasmados porque ya estamos en pleno norpatagónico. Empezamos hace unos días atrás con los primeros torneos con los aficionados de mayor hándicap y a partir de ayer comenzamos también haciendo las laguneadas donde los aficionados locales y regionales pudieron compartir en una modalidad inédita hasta ahora cuatro aficionados con un profesional compartieron laguneadas. Hoy está la segunda lagunada y a partir de mañana comienza el torneo principal donde juegan los mejores aficionados y fundamentalmente los mejores profesionales de la Argentina. Es decir que para nuestro club es un auténtico orgullo este evento, es el evento más importante del año y queremos ofrecerlo para que nuestros socios y fundamentalmente todos aquellos que quieran ingresar al club para poder ver cualquiera de los cuatro días del torneo lo puedan hacer libremente.